la Cámara de Diputados, que aprobó la creación de una comisión investigadora por el caso Banco Estado. Bueno, y en el ámbito político también se discute el caso de Banco Estado. Hoy la candidata Michelle Bachelet respondió a los emplazamientos del gobierno y Andrés Alamant, el candidato de RN, que presentó una curiosa campaña a través de las redes sociales. Con Alamant, seguiremos avanzando, con los demás, Al más puro estilo 31 Minutos y ocupando la conocida canción de los Muppets, Andrés Alamant lanzó el primer video de su apuesta digital. El video se expandió rápidamente por las redes sociales y fue comentario obligado en Twitter. Hubo quienes lo aplaudieron y otros que lo criticaron con dureza. Pero al mismo tiempo tiene que haber un espacio para el humor, para la buena onda, para contenidos que realmente inviten a que la gente se siga sumando a esta campaña. Buena onda que Alamant le duró hasta que le preguntaron por el caso Banco Estado, ocasión que aprovechó para emplazar nuevamente a Michelle Bachelet. Al parecer hay algún candidato que condena a las empresas privadas, pero cuando es su gobierno el responsable directo de abuso a los consumidores, entonces pretende emborracharla a partir. La exmandataria acusó el golpe y si el martes guardó silencio, esta vez respondió. La verdad es que me parece a mí que la preocupación por los derechos de los consumidores no puede ser solo electoral, tiene que ser una conducta permanente. Y una defensa que tiene que tener convicción y tiene que tener ausencia de todo tipo de oportunismo. Respuesta de Bachelet no solo a los emplazamientos de Alamant, sino también a los que realizó la vocera de Palacio Cecilia Pérez, tensión que buscó disminuir al presidente Piñera y también el candidato presidencial de la UDI. Yo no culpo a ningún gobierno, sí culpo naturalmente a las autoridades del Banco del Estado, los directorios y todo, porque hicieron una decisión equivocada. Lo importante para los chilenos es que eso ya hoy día no se puede hacer y tenemos que hacer muchas otras correcciones que yo las voy a ir anunciando.